Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en el viaducto. Arsenal de Sarandí recibiendo a River Plate en el Brondona, uno de los peores equipos hoy por hoy, el peor, el peor lejos. Arsenal de Sarandí recibe a River Plate que tampoco es un desechado de virtudes, pero bueno, anda bastante bien. El equipo de Sarandí viene a perder 1-0 frente a Rassit como visita, de local perdía 3-1 frente a San Lorenzo, 5-0 se comía en el Gigante frente a Central, 2-2 empatado con Gimnasia de la Plata de local y perdía 1-0 con River Plate por Copa Argentina. River viene a ganarle 3-0 a Santa Fe, a Unión de Santa Fe por Copa Argentina, 1-0 le ganaba Atlético de Rafaela de local por la primera, perdía con Patronato 2-1 en la cancha de Patronato, 3-0 le ganaba a Vélez Salfiel de local y 3-3 empataba con Defensa y Justicia en Varela. Como siempre decimos, los equipos de la Vélez cuestan muchísimo a River, no es el caso de Arsenal, evidentemente, que el último partido se lo ganó River 1-0 en el Monumental por Copa Argentina, 2-1 le ganaba a Arsenal en 20 de mayo de 2016 por primera, 3-3 empataban en cancha de Arsenal 16 de marzo de 2015, 1-1 empataban 25 de septiembre de 2014 en la cancha de Arsenal, pero bueno, Arsenal está último, 2 puntos sacó, 7 partidos sacó 2 puntos, no le gana nadie, no empata con nadie. River está tercero con 14, así que debe ser, no creo que se tenga mucha complicación, igual todos los partidos son difíciles. Arsenal va a ir con Pellegrino, que está batallando muy muy mal, Marín, Botinelli, Corbalán y Vela, Papa, un 4-1-3-2, Papa, una especie de volante tapón, Sanabria, Pérez y Velázquez, y adelante Bazán y el uruguayo Pogosian, River Play va a ir con Batalla, que es bastante flojito, después tenés Moreira, muy buen jugador, Maidana, Mina, que es otro pibe que anda bastante mal, es decir, le tiras pelota por arriba no agarra una, y si le tiras pelota a Llovida te las tira a toda la tribuna, flojísimo, es peligrosísimo para una defensa, muy inseguro, después Casco, Poncio, Rossi, Andrade y Martínez, y adelante Driuzzi y Alario, completan el 11-4-2-2-2, es el formato. Goleadores Botinelli, tiene un gol para Arsenal, 6 goles tiene Driuzzi, anda bien el pibe, se destapó, no lo tiene de Alessandro River, así que, una baja sensible, vemos triunfo del equipo River Platense, entre 2-1 a 3-1, entre 2-1 a 3-1, vamos a ir por un 3-1 con el de Alario, el mejor jugador que tiene River, Lucas Alario, puede ser más 2.5 este partido, puede serlo, así que me inclinaría por eso, por el más 2.5, en porcentajes, ojo que le voy a dar un poco al empate también, porque le puede dar un duro de cabeza a Arsenal a River, por la historia. 50% para River Plate, le va a ir al 30% porque pueden tranquilamente empatar a Arsenal el partido, es una posibilidad que se puede dar, y 20% para Arsenal, así que, sí, entre 20-20 y 10, podríamos ir 50, vamos a cambiar, 50% para River Plate, 40% para el empate, y 10% para Arsenal, no tiene chance para mí de ganar el partido de Arsenal, pero sí se lo puede empatar, eh, atención. Así que, bueno, nada más, no se olviden de ayudar por el YouTube, Instagram para Parley Combinadas abajo, en la descripción, grupo de Facebook, Facebook personal, todo está ahí abajo en la descripción, nada más. Gran abrazo de gol para todos.